Gran Bingo Familiar del Club Redes de la Patria. Juega el domingo 15 de mayo a las 16.30 horas en el Complejo Polideportivo del Mordo. Más de 60.000 pesos en premios. Con la compra del cartón, estás colaborando para que nuestra institución sea más grande y por el sueño de la cancha propia. Compre, juegue y gane el Gran Bingo Familiar del Club Redes de la Patria.